todos están hablando de esta película y bueno estamos esperando que llegue a nuestro país para poder verla apoyarla no eso es lo que queremos todos sabemos que fue un éxito en los eeuu que no solamente por lo que está recaudando sino por la cantidad de gente que está viendo este film a pesar de la gran oposición no pero bueno la pregunta que yo te quiero hacer es después de que llegue a tu país y después de que puedas verla por fin no porque hay mucha gente que en las redes sociales están diciendo hay que apoyar la película hay que apoyar la película y si hay que apoyar la película pero después de que tú vayas y la veas en la pantalla gigante o la veas en televisión después de eso que yo estoy seguro que te va a impactar es más tú sabes que te va a impactar pero después de que te cause ese impacto que que es lo que viene después que vas a hacer luego que después de la película reciente vas a enterar que hay tráfico de personas después de la película reciente vas a enterar que hay tráfico de niños después de la película reciente vas a enterar que hay dos millones de niños que están siendo secuestrados por año en todo el mundo recién después de la película no creo no creo lo que pasa que nosotros nos gusta vivir de emociones yo te cuento de que esta película lleva ocho años de trabajo bajo la dirección de eduardo berastegui y que está relatando obviamente la historia de tim ballar un hombre que en este momento todavía está buscando niños ahorita mientras nosotros estamos viendo nuestro teléfono celular él está buscando y rescatando niños pero nosotros que estamos haciendo yo te comento que hace cuatro años que yo he repartido ochocientos silbatos para las personas que quieran constituirse en guardianes de los niños propios y de los niños ajenos también en esos ocho años he visto el no importismo de la gente de una forma tremenda he ofrecido conferencias gratuitas en contra de la trata y tráfico en colegios donde no se me ha dado ni importancia siquiera saben que yo quisiera tener un poquito un poquito del valor que tienen estos hombres del valor que tiene mel gibson del valor que tiene tim ballar del valor que del valor que tiene eduardo berastegui del valor que tienen tantas personas que hoy están luchando quisiera que tú y yo tuviéramos un poquito de ese valor que tienen esas personas unámonos a la lucha constituyámonos en guardianes de nuestros propios hijos y de los hijos ajenos porque si tú piensas que la trata de niños está lejos de tu país lejos de tu ciudad de tu calle de tu casa estás equivocado por favor apoyarme también yo quiero verte en la calle con un silbato siendo guardia mientras vas a tu trabajo vas a cualquier parte yo quiero verte convertido en un kamikaze humano que esté dispuesto a morir impidiendo un secuestro a llegar a tu casa como un cobarde así quiero verte